hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con una apertura de cristal de 7 estrellas y también en este vídeo les voy a agregar el cristal de 7 estrellas que abrimos en nuestro cristal de incursiones que probablemente muchos de ustedes todavía no sepan que nos hayan dado algunos ya deben de saberlo obviamente de todas maneras lo vamos a agregar el vídeo para que pues quede grabado no de que el luchador me dieron y pues ya tengan esa información ustedes y estén al tanto de todo lo que los luchadores que hemos estado obteniendo no entonces ustedes saben que recientemente abrimos un cristal de 7 estrellas que nos dieron una wicca ni estuvimos a punto de conseguir a míster negativo quiero duplicarlo con muchas ganas realmente entonces sobre todo por el calendario que ahorita del aniversario que si no saben los valientes nos están dando muy buenos premios realmente si hasta dos mil quinientas esquerdas de de titán que vamos a conseguir voy a quedar muy cerca de cristal de titán sobre todo muy seguramente cuando termine la temporada de vargas vaya yo a quedar y vaya yo a conseguir el cristal de titán entonces bueno para empezar vamos a checar estuve sacando cuentas amigos me hace falta todavía dos milestones aquí en los premios por objetivos o sea realmente necesitaría yo una hora más en lo que se recuperan mis luchadores de una estrella y ya podría yo abrir este cristal de 7 estrellas pero estaba viendo que tengo varios cristales de 6 ya guardaditos que me han dado y sacando las cuentas si voy a poder conseguir un cristal de 7 estrellas sin necesidad de llegar a esos dos últimos objetivos en la misión que pues bueno vamos a ver obviamente le vamos a dar prioridad a cualquier luchador por 200 no nos dieron ninguno vamos a agarrar nuestro tocayo el hombre topo porque no porque pues a huevo y no se preocupen tengo más cristales de 6 estrellas ok tengo nueve cristales más aquí voy a comprar todos wow me me gusta gusta la rapidez con la que ya se consiguen cristales de 6 estrellas y no se compara en nada a la a como era como era antes eh ay no sé por qué no sé por qué gire esto la verdad realmente la costumbre yo creo el primer cristal fue bueno mole manes es muy buen atacante entonces inevitablemente bueno realmente ya nunca jamás vamos a utilizar un mole man 6 estrellas a menos que realmente sea súper necesario vemos un hércules él está maxiado que es el único luchador solamente un luchador maxiado me dieron amigos porque estoy seguro que ninguno de todos los demás luchadores que tengo aquí está maxiado ninguno ninguno saikuman igual no 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 acabo de despertar la verdad este como por 100 tal vez ahí está por 100 el bishop sí y bueno les digo sacamos las cuentas y logramos conseguir otro cristal de 7 estrellas entonces ojalá amigos ojalá salga algún luchador bueno de 7 estrellas me encantaría qué luchadores me gustaría obtener amigos de estos realmente me gustaría duplicar a sunspot me gustaría duplicar a bishop me gustaría duplicar a mister negativo duplicar a mi warlock sería increíble amigos si llego a duplicar a warlock definitivamente se va a rango 2 le doy prioridad a warlock porque va a ser muy bueno sobre todo para la siguiente temporada de bg ya tenemos que empezar a prepararnos así que pues bueno vamos a comprarlo chavos vamos a comprarlo esperemos por favor por favor la suerte que la suerte hoy día esté de mi lado necesitamos esa suerte entonces sí vamos a ver listo chavos duplica de dominó no estaría mal duplica de sasquatch tampoco estaría mal shuri como luchador nuevo sería buena opción realmente en cualquier luchador bueno perdón nuevo también está bien porque los que significa que vamos a poder duplicar los entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos dan en ese cristal amigos ya lo teníamos duplicado amigos no estuvimos a uno de domino o sea la duplica más duplica en wong está bien no no es no es malo realmente es eso es bueno la verdad más duplica y no que no lo necesita como tal porque incluso wong para ser una bestia en necrópolis ni siquiera necesita estar duplicado entonces se siente un poco un poco triste la apertura amigos un poco triste pero eventualmente tal vez lo lleguemos a subir a rango 3 en un futuro y por 40 ya incluso me podría dar prestigio entonces no creo que me haya aumentado mi prestigio si no 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 me aumento mi prestigio no ni en pedo y si creo que ese era el único cristal que teníamos disponible si no hay manera de poder abrir otro así que pues bueno amigos ahora sí nos vamos a despedir si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo ahorita no nos vamos solamente voy a cambiar la escena para que ustedes puedan ver el cristal de la apertura de incursiones que hicimos entonces que estuvo bueno así que pues bueno ahora sí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye para virtual era la forma que yo hacía bueno vamos a ver chavos también está cargando dynos para ver cuánto de ley hay a ver a ver a ver a ver ok ya le piqué para abrir tan ya no hay delay no hay delay ok dale ok chavos sabes que otro no estaría tan mal el capi dale we se está la guiando we ahí voy lo quita después lavadora ven a mí ven a mí lavadora lavadora que huevo buenísima vez buenísima ok voy a desactivar ya que huevo we no hombre si hoy es día de suerte papá hoy es día de suerte we lo peor es que estaba cap lavadora y cap o sea alguno de los tres de los dos te iba a tocar si o si nice